En el episodio anterior. Bueno, ¿puedo golpearla o me matará si me acercó? Y ahora continuamos. Sí, creo que este lugar era antes que las catacumbas. Ah, claro, ¿por qué no? Ah, gracias. El Día de Asha nunca falla. Ah, no. Tuve que apuñalarlo. Aunque supongo que esto me llevará a una zona nueva o a un jefe... ¿Está oculto? ¿Un jefe secreto? No sé dónde estoy. Este es como un mundo de... bueno, un mundo pintado. ¿Equivalente al mundo de las pesadillas del Bloodborne? Solo los fuertes pueden proceder. Pues me parece que eso me excluye. ¿Es el DLC? Oh, no. Los DLCs, por lo general, tienen bichos mucho más fuertes. Antes de enfrentarse a la pintura, uno debe enfrentarse a las profundidades del castillo de Lothric. Creo que no me he enfrentado al castillo de Lothric. Y tendría que venir a este lugar después. Pero solo tengo 1400 almas, así que vamos a ver cómo me voy a morir. ¡Maldito infeliz! ¡Oh! ¿Por qué no uso el escudo? ¡Nada! ¡De! ¡Lanzar fuego! Están medio fáciles y eso me preocupa. Va... es todo para darme una sensación de seguridad y luego va a haber tremendo salto de dificultad. ¡Uy! ¡Uy! ¿De dónde salieron estos? ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¿Quieren pelear? ¿Quieren morir? ¡Au! ¡No! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡No menos! ¡No! ¡Me lo había pasado! Quería... ¡Ja, ja, ja! Ya estoy muerto. No necesitan tostarme. Quería golpear con el escudo para rechazar sus ataques. ¡Ja, ja, ja! ¡Muérete! Vamos despacio. Y a ver si puedo apuñalarlo. No salió bien. No salió bien. Digo, salió bien, pero... ¡Uah! Eso, eso, eso. Uno menos, uno menos. Falta... Es la lanza que está ahí. Ah, no vinieron los dos del escudo. Por eso tengo oportunidad. La lanza no me puede atacar normalmente aquí. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah, qué suerte! ¡Viva el hitbox de este árbol! ¡Cúrate! ¡Ah! ¡Au! ¡Cá... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¿Por qué tengo tantos problemas para percibir la profundidad en este juego? ¡Oh! ¡Maldito! Por un poquito de fuerza no puedo... En el golpe no puedo matarlos. Se quedan a un toque. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡No quiero estar aquí! ¡Hola, lobito! ¡Hola, perrito! ¿Quién es su perrito bonito? ¡No! ¡No! ¡Cago! ¡No! ¡Corre, carajo! Ahora sí. Ahora sí. Estos no tienen escudo. Un golpe más. Un golpe más. Bien. Bien. Pensé que estaban llamando cada vez más y más lobos. ¡Ja, ja, ja! Una buena patada. Pero no está tan difícil como esperaba. Pensé que el DLC estaría... Ese lobo es más grande. ¡Pum! ¿Me vas a dejar en paz? Bien. Esos no. ¿De dónde salieron más? ¡Corre! ¿De dónde salieron? ¡No! Eso me pasa por pegarle a los perros, ¿verdad? O tuve que matar a ese último antes de que... Antes de que aparecieran los demás. Bueno, y ya que... Ya que esté aquí... Haré lo que pueda del DLC. ¡Ah, el de la lanza! ¿Dónde está el de la lanza? ¡Au! Ahí está el de la lanza. ¡Au! ¡No! O sea, les han pasado días desde que jugué esto. Tal vez necesito un poco más de práctica. Un último intento. Luego volveré al mundo normal. ¿En qué momento tengo que presionar esto? Estoy seguro que me lo dijeron, pero... ¡No! ¡Au! Se supone que usas... La... ¡Qué... ¡Pelmazo que soy! ¡Qué hagas! ¡Au! ¡Oh! ¡No! Creo que llevo media hora aquí. Sin ningún tipo de avance. Bueno, abramos todas las puertas. A ver, abramos las que se puedan abrir. ¡Uy! Me equivoqué de arma. Me equivoqué y cambié... En vez de cambiar la antorcha de escudo, cambié la espada por el arco. ¡Oh! ¡Cúrate! ¡Oh! ¡Qué fregada! Muy bien. Veamos qué hay aquí. No importa. Veamos qué hay por otro lado. Ok. De repente hacen mucho daño. Hola, señor gigante. Es amigo, ¿verdad? Cuando baje ahí, usted me dirá... ¡Oh! ¡Qué bueno verte de nuevo! Y... 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 Y todos seremos felices. ¡Ah! Llegó el... Su ginecólogo, señora. Ya te calmaste. ¿Me vas a dejar pasar de nuevo? ¿Ahora? No me provoques. Me pasé de Sheldon de Colossus unas ocho veces. Y puedo pasármelo de nuevo contigo. Me va a matar si me toca uno de esos. Bueno, veamos a dónde me lleva esto. Que pase la señora. La bruja. No, no. No. No escuchaste nada. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! A un momento, puedo... ¿Puedo esconderme aquí? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Pensé que no! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdón por los asientos. Te los pagaré después. Con almas. ¿Quieres almas? ¿A todos les gustan las almas? Yo me voy de aquí. Y eso pasa por abandonar tu puesto. Ahora puedo pasar tranquilamente. No tengo que pelear contigo. No tengo que saber cómo me ibas a reventar. Solo tengo que ir. Agachar este ítem. Y no va a pasar absolutamente nada malo. ¿Estás seguro de eso? ¡Fuck! ¡Oh! ¿Por qué juego esto? Esto es muy estresante. Algo me dice que este es más peligroso que el bicho que acabo... Al que me acabo de enfrentar. Ahora sí. ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso no fue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! Lamento haberte apuñalado ahí. Tengo entendido que había una forma de saber si era un Mimic sin golpearle. Solo viendo la cadena. Pero no veo la cadena. ¡Corre! 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 ¡Corre carajo! No Hola gigantón ¿Me dejarás estar tranquilo? Sin problema Oh, Linus, este lugar es gigante Oh, hablando de gigantes Me estoy Empezando a cansar de estos bichitos No Es un tipo con la labarda, pensé que era el de fuego Y esto me lleva a otro lado Pero esto es un maldito laberinto Ah, perfecto, está al espalda No me debo reír de él porque ya sé que me voy a caer yo también ¿Es que yo? Buenas compañero de espadas Agarro lo que era lo importante aquí y me voy O Soy un imbécil e intento hacer que todos los demás también se caigan Creo que todos sabemos la respuesta a eso Ok, solo voy, las agarro y regreso Desde mi perspectiva Dark Souls Es Notablemente Mucho, mucho más difícil que Bloodborne Y se supone que Dark Souls 3 es el Vendría a ser el más sencillo de los tres ¿Qué mente enferma diseña estas cosas? ¿Ustedes no quieren bajarse? Algunos se murieron por caer Oh Ah, perfecto Se hicieron mucho daño al caer Así que solo se mueren de un solo ataque Uno más, uno más Ah, estoy en medio de ellos, que asco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!